Hoy día vamos a ir a hacerme un cambio de luz Y hoy día supuestamente era la apertura de EBS Pero es toda una mentira porque la Ale ayer dijo que al final lo abrieron ayer Pero hoy día igual se va a hacer la tipo de apertura Porque van a entregar unas gift cards de 30 mil pesos Y ya me lo perdí porque mi hermano dice que fue al mall Y está súper lleno, hay una fila súper larga Y solamente era para las 100 primeras personas Así que me lo perdí Y a las 12 tengo el cambio de luz Así que estoy un poco nerviosa Ya llegamos, estamos esperando en el auto porque el Nain se atrasó un poquitito Así que vamos a esperar un rato ¿Tú qué opinas, Pulida? ¿Cómo voy a quedar? Va a quedar guapa ¿Sí? Sí Estoy nerviosa Tengo mucho nervio pero estoy emocionada ¿Se ve mi pelo? Sí ¿Sí? Es para que vean mi pelo como hasta ahora ¿Se ve? Falta ¿O no se ve? ¿Se ve? No, se ve muy bien No se ve muy bien, Aloria, pero está muy abierto Pero baby, si tenés que hacerte así para que se vea bien Eso te digo Eso, eso, ahí No me derretes Esto estoy grabando tu pelo, pero ¿por qué? Ya llegamos con Nain Hola Él me va a hacer algo en el pelito así que estoy nerviosa Con el lavado se va a ir aclarando ya Entonces igual en caso de que te quede un poquitito más oscuro aguántate nada más porque dos lavados va a aclarar Si se lo dejo muy claro después de estar rubio Sí Sí Entonces era la idea Ya estamos listos para empezar la nerviosa Estamos listos Yo igual estoy nervioso por ti Tengo mucho pelo No, estoy ansiosa, estoy ansiosa Sí Sí, con tal que tengo mucho pelo Sí, alto pelito, pero he atendido gente con tres veces esta ¿Sí? Así que no es nada Ya estoy con todo esto en la cabeza, enorme Por tener tanto pelo Tanto cabello, parecía como que estamos llevándonos más Ya no, 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 sí Bueno, presentate Hola, mi nombre es Nain Soy estilista, ahora estoy en otra ciudad Así que estoy como tratando de hacerme clientes y todo Sí, estamos en Viña Estamos en Viña Sí, en Viña Y eso Me gusta mucho hacer color, la coloración Y también tengo un canal de YouTube Donde voy a estar mostrando como técnica y varios trabajitos de cabello Yo lo voy a poner por acá en el canal para que vaya O por aquí arriba Esas pestañitas Por donde sea Que aparecen arriba con su canal ¿Qué estás haciendo? Estamos sacando, ya retirando los papeles de atrás Los alumines porque ya está lista la decoloración Mira, lo muestro Sí Y está la decoloración aquí, mira Toda esa parte está lista para un... Ahora estamos enjuagando Vamos a enjuagar todo el tinte para ver el resultado El resultado final Lo único fome es que hoy no hay solcito Está como enjuagado Sí, está helado Sí Entonces igual se ve distinto al sol, ¿cierto? Sí, se te va a ver tal vez un poquitito más cálido Como más... Más doradito, más rostísimo Pero igual Esta luz es como que no miente Esta luz blanca Sí Es la mejor para ver así el color tan cualquiera Y entonces vamos a ver cómo quedó en un ratito más Ya terminamos Ya terminamos con la Dani Estoy muy contenta de ver el resultado Mira Sí, se ve muy lindo Miren qué hermosura Se ve hermoso Sí Sí Se ve súper bonito, Dani Sí A ver acá adelante la parte de acá Miren La iluminación Sí, ahí Sí, qué lindo Qué demasiado lindo, me encantó Muchas gracias Gracias a ti, Dani Te ve súper bien Sí Fue una altura... Es un cobre, una altura 6 Que hicimos un sombra hair Y saturamos un poquitito la punta con unos reflejitos Eso es lo que hicimos con la Dani La Dani era natural y ahora ya no más Sí, ya no soy natural Pero te ves súper bien Por favor, vean esta escalera Me dio susto subirla Y ahora me da miedo bajarla Es como una espiral, pero es demasiado, demasiado larga Y ahí hay un perrito bello Ostras, escucho Llegamos abajo Tienen que verla, así es muy grande Me dio mucho susto bajarla Quiero ver la cara de mi pueblo cuando me vea Pero no sé dónde está No sé dónde se estacionó Ya sé dónde está Está allá porque me hizo cruzar Así que voy a cruzar Hola, baby ¿Cómo me quedó? Bien Te quedó bonito ¿Te gusta? Sí ¿Por qué miras con esa cara? Estoy mirando el pelo ¿Estaba ahí durmiendo? No Estaba jugando ¿Te gustó cómo me quedó? No lo he visto todavía muy bien ¿Quieres verlo desde afuera? Está oscuro Está oscuro Sí Estaba visto todo el día ahí ¿Todo el día ahí en la peluquería? Sí, todo el día Quería mostrarles Cómo está mi pelito A un día de que me Hice el cambio de look Y la verdad es que Me sigue gustando mucho Mi papá me lo vio hoy día Y le encantó cómo me quedó Dijo que me quedó bastante bonito Y eso que a mi papá no le gustan mucho Esas cosas de cambiar de look Ni de teñirme el pelo Ni nada de eso Y la verdad es que le gustó Va a poner más a la luz Lo que más me gustó Es que mi pelo no perdió el brillo Se sigue viendo como Con movimiento Se me resecó un poquitito Pero no mucho Yo pensé que se me iba a resecar muchísimo Pero no fue así Así que estoy súper súper contenta Con el cambio de look Bueno, quería decirles también Que Si ustedes piensan en hacerse Algo en el pelito Teñírselo O decolorarlo O algo fantasía Siempre tienen que tener en cuenta De que se les va a resecar Sí o sí Aunque sea un poco En mi caso Hicieron con un producto Que no daña tanto el pelo Pero aún así El hecho de decolorarlo Lo va a dañar igual No tanto quizás Como la forma tradicional de hacerlo Pero igual Lo puede llegar a resecar Lo otro también depende Del tipo de cabello que ustedes tengan Naim también me dijo Que tenía que Empezar a cuidarme el pelo Hacerme mascarillas Y todas esas cosas Porque obviamente Cuando uno ya Se tintura el pelo O se lo decolora Hay que empezar a cuidarlo Así que Eso La verdad es que estoy súper contenta Con el resultado Muchas muchas gracias A Naim Por hacerme Este look hermoso Y les voy a dejar Obviamente todas sus redes sociales En la cajita de descripción Él tiene un canal de YouTube Y también Sube sus trabajos a Instagram Para que lo sigan Y eso sería todo Hoy estamos al día siguiente Así que no me he arreglado El pelo ni nada Y siento que se sigue viendo bonito No me quedó opaco ni nada Así que De verdad Estoy súper contenta Con el resultado Y eso Nos vemos en un próximo video Chao Chao